El periodista Neuquino Ya están nuestros estudios, Pedro Cascales, quien representa a los fraccionadores, es presidente de Cegla, la Cámara de Empresas de Gas Licuado de la Argentina. Antes de meternos en el tema, nos acompaña Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Protagonista de esta noche, la garrafa.